Estoy aquí, pero mi mente está allá, y no pierdo la esperanza de algún día regresar. Estoy aquí, pero mi mente está allá. Oye, Amel Rodríguez, dile a los vecinos que pongan las señales sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar. Este programa llega a ustedes gracias a Caribe, Recuperación y Spa, Cafecito, tu favorito. Muy buenas tardes, mis amigos televidentes, bienvenidos a tu entrega más de tu revista semanal, El Cantebe Show, un programa alegre, sano y divertido. Para toda la familia. Sabroso, y estamos en el aire desde ya. Atención, todos Estados Unidos de costa a costa, República Dominicana, Puerto Rico, Centro, Sudamérica y Europa. En las convenciones que hablen más importantes, Optimum, Fios, Conca, TDS, Sidewonder. Oye, pero eso cuesta un billete, es lo que yo veo. Pero ahí estamos, señores, a partir de las 12 del mediodía. Domingo, domingo, mediodía. Llevamos mucha alegría, claro que si eso es así, y los en la República Dominicana a la una. Un buen almuerzo para vernos a nosotros. Bienvenida, Bridey, junto a estar, ¿cómo te encuentras? Emocionada, siempre con esta vibra positiva acá en El Cantebe Show. No, porque tú llegaste monturmente conmigo, que no ni me saludaste, pero bienvenida. Un placer verte contigo. Chévere. La confianza, ven. Sí, eso es así, es decir que prepárense ahí en sus hogares, porque vamos a disfrutar de un programa con un tremendo contenido, educativo, comunitario, artístico. Tenemos muchos invitados. ¿Y qué más? De todo tenemos en El Cantebe Show. ¿Tú traes tu chiste? Podemos empezar con lo que... Pero tú te desesperas. Yo... Tú te desesperas. Es que hoy no ando chistes. Pues la semana pasada tú vienes con un chiste. Sí. Hoy no hice la tarea. No, ok. ¿Y tú hiciste la tarea? ¿Cuál nos traes? Eso va a surgir ahorita. Ahorita. Sí, posiblemente, sí. Pues sí, vamos a decirte lo ahorita. Entonces, vamos con el contenido. Entonces, más adelante venimos con algo de... Y en nuestro segmento médico, nuestro doctor José Sabogal anda en una misión comunitaria, nada más y nada menos que en Perú. Eso es correcto. Y hoy día concluimos con nuestro segmento, señores. El Cantebe Cupido. Aquí Cupido, señores, ya nuestra compañera, colega, encontró pareja, el chamaco bajo con trenza y todo. Y eso es, ustedes saben, patrocinado por lo que es el gran concierto de Marisela. Allá vamos a ver imágenes y todo. En el otro domingo será. Pero sí se gozó con ellos. Yo los veo muy felices. Esperemos que así sea. Muchas bendiciones a la nueva pareja. Y tenemos mucho más. Hay que conseguirte una tita también. Porque me quieren ver a mi emparejada. Sigamos con el contenido mejor. Te va a ser. Está bien, adelante. El Cantebe en tu comunidad. Tenemos la visita de Jeuris Pujols. Que él es director ejecutivo del Hudson Community College. El cual nos trae muchas ofertas para todos los que quieran. Están pensando en estudiar. A ver si empezamos a prepararnos. Nunca. Nunca es tarde. Y nosotros vamos a conectar, enlazar lo que es la comunidad en el Cali. Es decir, que usted va para allá a estudiar. Porque yo voy. Y si yo puedo, usted puede. Eso es así. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y también el segmento artístico también. Tenemos una entrevista especial aquí, exclusiva. Con el niño de la bachata. Que viene promoviendo su nuevo tema. Te quiero. Te quiero. ¿Cómo que dice el tema? No, mejor que la cante el niño. Dejemos el otro al niño. No, por eso te preguntaba. ¿Cómo va a ser ya? ¿Por qué tú vas a enviar a los otros? Te quiero, te quiero. ¿Y te pones? Me voy a poner a cantar bachata, yo. Mira la cámara. ¿Cómo se llama el tema? Te quiero. Aquí, por las ramos. ¿Cómo es? Te quiero. Ahora pónmelo a mí. Ay. Te quiero. Ya, es muy sencillo. Y hablando del segmento artístico, también déjame decirte algo. Que vengo de mi casa también a Nice Lounge en el 52 de la Garden Street en Pasay, New Jersey. Con una entrevista exclusiva. ¿Con quién? No acta para mujeres que tienen azúcar y diabetes. El bombón de la salsa. ¿Quién es? Ray Ruiz. Ah, pues tú sabes. Tú no puedes con eso, ya tú sabes. Pues sí, eso y mucho más. Eso es lo que tengo para ustedes. Decir que también, este, ¿tú no tienes un chistecito por ahí o algo? No, Hernando, gracias. Tú nunca estás montado en una guagua, un vehículo, con una persona que sea bien amable, una señora. Tú sabes que los caballeros siempre dan su asiento en la guagua, una persona embarazada. Claro. Bueno, en esta guagua nadie está parado. Esta persona está sentada. Pero hay una señora, ¿verdad? Bien chévere, ¿verdad? Y se siente un señor al lado. Entonces, ella tiene su bolsita de maní y eso. Y va comiendo, pero comparte con el señor también. ¿Usted entiende? Pero el señor se está dando cuenta como que, como que ella está comiendo mucho ya. Y la bolsa, vean acá, me la estoy comiendo yo sola. Le dice, señora, ¿por qué? Porque yo me estoy comiendo la bolsa de maní. Y casi me la estoy comiendo yo sola. ¿Qué es lo que pasa? Dice ella, no, mi hijo. Es que yo no tengo dientes. Yo nada más lo chupo. Y te lo paso a ti. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías en ese caso? Yo me estoy gozando mucho. ¿Qué tú harías en ese caso? No, por eso no hay que aceptar comida en la calle. Bueno, así que... A ella le gustó mucho. Ah, bueno, así que vamos a despedirnos. Entonces, vamos con nuestro contenido, ¿qué te parece? Vamos. Ramón. Llévatelo. Nuestras redes sociales. El Can TV Show. Un programa de regresión divertido. Para toda la familia. ¿Es verdad que tú pensabas irte sin decir nuestras redes sociales? No, estaba esperando que me preguntara. Ramón. Llévatelo. Eso es lo que hay. Lo invito a que escoja Marky Tax, la número uno. Su impuesto será respaldado por nuestra triple garantía y su satisfacción es garantizada. Visite nuestra amplia y moderna oficina en la 469 de la 21 Avenida en Patterson, New Jersey. Segura, fácil de llegar y con mucho parqueo gratis. Escoja nuestro más de 35 años de experiencia y profesionalismo. Evítese problemas con el AIAES. Escoja a Marky Tax. República Dominicana se ha convertido en un destino cada vez más popular para el turismo médico, atrayendo los mejores médicos en el campo de la cirugía estética. Si usted está explorando los beneficios económicos del turismo médico y está considerando un procedimiento de cirugía plástica en la República Dominicana, puede que le preocupe su alojamiento posoperatorio. Pero le tenemos una excelente noticia. Crocaribe Recovery en Spa brinda atención de recuperación posoperatoria antes de volar a casa. Nuestra misión es que se sienta como en casa, proporcionando un ambiente cómodo, seguro y protegido por un equipo dedicado de enfermeras que hablan inglés. Y cocineras y mucamas que tratan a todos como una familia. Nuestras opciones de comida incluyen una mezcla nutritiva y saludable de alimentos para todos los gustos. Para mayor información, contáctanos a través del número de teléfono que des en pantalla o visita nuestra página web o redes sociales. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el uno veinticuatro de la dieciséis avenida en Patterson, New Jersey, con McComfey en la Fe Restaurante. BD Tax en Accounting Service. Dajan Japay y todo un equipo de expertos están listos para ofrecerles los servicios de taxes personales, taxes corporativos, contabilidad, asesoría financiera empresarial, formación de negocios y payroll, números de ITIN, negociaciones con el IRS y además somos contadores públicos certificados en Roll Lane. Contamos con dos sucursales en New Jersey, en el uno veintisiete Livingston Avenue, New Brunswick y en el uno diecisiete Bloomfield Avenue, Newark. Obtenga su reembolso fácil y rápido. BD Tax en Accounting Service. Teléfono ocho cuatro ocho dos cinco seis ocho ocho nueve cuatro. Call center las veinticuatro horas los siete días de la semana. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and billings can be completed in a one hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. Si quieres lucir bella, radiante y diferente para ese evento especial, ya no busques más. Y contacta a CG Makeup, maquillaje profesional. Porque en CG Makeup, tu belleza es lo más importante para nosotros. Haz tu cita con Clara en CG Makeup, llamando al ocho sesenta y dos ocho veintitrés diecisiete cuarenta. CG Makeup, tu mejor opción. Te regreso con ustedes, el Canteve, tu revista semanal, el Canteve en la comunidad. Programa de lujo. Esta tarde nos acompaña un joven orgullo nuestro. Señores latinos, dominicanos, para mí es un placer presentarlo aquí, en tu comunidad. Él es director ejecutivo de Campo Norte, Hobson County Community College. Atención, en inglés, mira qué bonito suena. Executive Director of the North Hobson Campus, Jody Spujols. Bienvenido. Bravo, bienvenido. Es un honor tenerte acá, en nuestra casa, el Canteve Show. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Abel y Bradis, por la invitación. Y es un orgullo para mí estar aquí con ustedes. Quiero felicitarlos por su programa. Y estamos, bueno, estoy muy contento de estar aquí, compartiendo los temas de la educación y lo que los community colleges ofrecen a la comunidad. Gracias. Pero bien, nosotros siempre somos puerta y ventana abierta para nuestra comunidad, especialmente si se trata de la educación, educar. Así que, ¿cuál es tu función principal aquí en lo que es Hobson County Community College? Bueno, la Hobson County Community College tiene dos campos, esos dos localidades. Una en Jersey City y otra en Union City. Y la que queda en Union City, yo soy el que veo las operaciones diarias y me aseguro que todos los programas y las clases, todos sean consistentes en las dos localidades. ¿Cuál es la importancia del community college y cuáles son los beneficios de un college versus una universidad? Bueno, esa es muy buena pregunta. Yo diría que lo más importante de lo que es el community college es el acceso. El acceso. El community college es la última puerta de educación que se le cierra al estudiante. Quiere decir que me preguntaste de los requisitos. Los requisitos para ir a un community college, lo único que hace falta es el interés para ir. Uno va, pone la aplicación y lo demás es bien simple. Es decir que no importa la edad. Es decir que un college siempre tiene la puerta abierta, como acabas de decir. No importa la edad. No, no importa la edad. Nosotros tenemos programas que somos juntos con las high schools de la localidad y también con estudiantes que se gradúan de la high school. Tenemos también los padres de esos estudiantes que se registran con nosotros y en casos de edad que tenemos estudiantes de 50, 60 años. Y Dios los diga. Pero, ¿es necesario definitivamente tener un high school diploma o un GD para ingresar al college? No. ¿Sólo las ganas, como dijiste anteriormente? Solo las ganas y quería hablar un poquito más del acceso, que nosotros tenemos la puerta abierta y lo único que hace el interés, si usted llega en el nivel que usted está, nosotros lo aceptamos y lo, idealmente, lo preparamos. Y parte de los programas que tienen, ¿cuáles son los más sobresalientes? ¿Cuáles son los que, porque obviamente deben de tener fortalezas? Y si esos programas son solamente en inglés o también pueden ser en español. Bueno, en totalidad tenemos más de 60 programas, lo que son asociados y certificados. Y los más populares que tenemos son enfermería. Tenemos también artes culinarios, que es muy popular y es el número 6 de arranqueado a nivel nacional. ¡Wow! Y aparte de eso, independientemente de lo que el estudiante quiera estudiar, nosotros tratamos de poner un sistema ahí que se pueda preparar y transferirse a ese programa directamente. Increíble. ¿Quiénes se están preparando más hoy en día, las mujeres o los hombres? Porque es un porciento, como se está creciendo, se está notando que las mujeres están asintiendo más a la escuela, a su educación. A ver, me vas a meter en problemas con esa pregunta, pero si las mujeres, generalmente hay más mujeres estudiantes. Es la realidad. Y estamos extremadamente orgullosos de las latinas y de todas las otras personas que están viniendo a la escuela. ¿Cómo podemos motivar a los jóvenes? Porque hoy en día muchas personas están cambiando la educación por un trabajo que creen que ya eso es lo que se necesita para vivir. Y no piensan en el crecimiento total en el futuro. ¿Cómo podemos motivar a todos los jóvenes para continuar su educación? Bueno, eso es un muy buen punto y no es nada nuevo. Bueno, recuerdo yo en mi caso cuando tenía 18 años, tenía un trabajo que me pagaba 8 dólares y 25 centavos. Y la opinión mía era para qué estudiar. Pero al final del día cuando uno estudia y se prepara o no hace una inversión en uno mismo, que en realidad cambia la vida. Y yo creo que es la responsabilidad de nosotros, de los que trabajamos en la escuela y de las personas como tú, Abel, que están envueltos en la comunidad y promover la educación lo más que puede. Porque es la mejor manera de promover el movimiento social de un nivel a otro. Bueno, yo creo que la educación siempre va a ser la base de cualquier sociedad. Y pues lo que sea que uno decida aprender, más si hay vehículos e instituciones como la de ustedes. Entonces, ya habías mencionado la ubicación, están en Jersey City y en Union City. ¿Y solo las personas alrededor pueden o a qué distancia, alrededores, pueblos alrededores pueden decir, yo quiero ir a estudiar? Tengo que necesite un carro para ella. O si no, un amigo que le dé un ride. Ay, bueno. Que la lleve, que le dé su pon. Sí, un amigo que le dé un ride siempre ayuda. Pero no, en Jersey City estamos localizados en el mismo Jordan Square. Ahí está localizado lo que es el tren, ¿verdad? Y las guaguas que vienen de Bellón, de Union City, de todos los otros lados. Y en Union City estamos localizados en la misma estación de lo que es el Light Rail. Háblame un poco de este catálogo, de este catálogo aquí que tengo en mis manos. On the Future of the Hudson County Community, de qué se trata este catálogo que veo que está muy interesante. Bueno, eso es un, eso es reciente. Tenemos como dos años que sacamos esto y nos enfocamos en cosas que estamos orgullosos de nuestra escuela. Cosas, logros que hemos hecho. Y aparte de eso, como áreas para que la gente se enfoque. Como la excelencia de nuestros programas académicos. Nuestra flexibilidad. Que nosotros damos clases en la mañana, en la tarde, en la noche, los fines de semana, online. Tenemos 10. Bueno, esos son parte de los beneficios, entonces, que brindan una flexibilidad de horarios. Correcto, correcto. El campus me imagino que está bastante completo. Sí, bueno, en Union City usted va y usted técnicamente puede hacer todo. Puede completar como 12 programas ahí, de comienzo a fin. Y en Jersey City están todos los demás. Pero sí, en realidad. Definitivamente me siento sumamente feliz de poder lograr, a través de esta pantalla chica, de llevar mensajes positivos para motivar, incentivar a la juventud. O personas de cualquier edad, porque yo, este que está aquí, yo voy para allá, para el college. ¿Dónde podemos encontrar el DJ Odis, Pujol? Yo estoy en la 48 y la Kennedy Boulevard en Union City. Estoy ahí, le digo a todos mis amigos que yo vivo ahí. Y bueno, técnicamente sí siento que vivo ahí. Y estoy ahí, me siento, crecí en esta comunidad. Y mi trabajo es ayudar a la próxima generación. Estoy ahí, soy su amigo, soy su primo. Y me quiero ayudar a todo lo que puedo. Entonces, con otras palabras, si Brady quiere registrarte, tienes que ir a tu casa, porque tú me diste la dirección de tu casa. No, no, de la oficina. El arte culinario me hizo ojitos, me llamó la atención. Pero yo lo digo serio, ustedes están riendo, pero no. Muchas gracias, Ejido Dibujol. Es decir que más información en nuestra pantalla. Es decir que definitivamente este servicio que está aquí, sí va a continuar preparándose para el futuro. Bueno, es decir que, ¿algo más que agregar? No, simplemente quiero darle las gracias por esta oportunidad. Estoy orgulloso de estar aquí. Muchas felicidades en tu programa. Y tú sabes que me gustaría regresar más adelante cuando... Ejido Dibujol, es un trato. Aquí te vemos más adelante. Y esperando por allá en el college. Es decir que ahora de nosotros decimos Ramón y usted dice lléveselo, Ramón. ¡Llévatelo! 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 Cafecito, tu favorito. Te ofrece sándwiches, café, ensalada, catering, ven y compruébalo. Y ordena de nuestra esquina latina nuestras ricas empanadas. Kipe, croquetas y mucho más. De más mangú con los tres golpes. Pregunta por nuestra gran variedad de mofongo. Y nuestro sabroso chimí. El mejor de todo New Jersey. Jugos naturales y batidas. Servimos desayunos todo el día. Y servicio de comida para todo evento. Visítalo y lo comprobarás. Estamos ubicados en el 303 Norte 8 de Prospe Park, New Jersey. Llámanos al 973-182-6975. Y hacemos delivery. Cafecito, tu favorito. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su show roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Aurogras es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos para brisas, astillados, ventanas, sorrows, puertas, latiadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Aurogras. VD Tax and Accounting Service. Dayan Japay y todo un equipo de expertos están listos para ofrecerles los servicios de taxes personales, taxes corporativos, contabilidad, asesoría financiera empresarial, formación de negocios y payroll, números de e-team, negociaciones con el IRS y además somos contadores públicos certificados en Raw Legend. Contamos con dos sucursales en New Jersey, en el 127 Livingston Avenue, New Brownsuit y en el 117 Bloomfield Avenue, Newark. Obtenga su reembolso fácil y rápido. VD Tax and Accounting Service. Teléfono 848-256-8894. Call Center las 24 horas, los 7 días de la semana. Sabroso de rezo con ustedes, segmento artístico, tu revista semanal El Can TV Show y me encuentro con las chicas del Can TV. Bienvenidas, chicas. Bueno, bienvenido, Edwin. Qué gran sorpresa de tenerte una vez más. Ya nos tenías abandonados. Y yo tengo una queja porque a todo el mundo le trajo un premio y a mí no. ¿Por qué? Ah, no, ya tú te quejas de una venta. Hola, Jacqueline. Hola, niño. Hola, hola. No, muy contento, agradecido. Bueno, el niño no va a echar de estar de regreso con nosotros, ¿verdad? Sí. Ya todos lo conocen. Suéltate, bótate, paparote. Qué bueno nos trae, qué bueno nos trae. Yo iba a hablar, pero ustedes no me dejaron. Yo dije, no, muy agradecido con ustedes, a ver, con todo tu equipo de trabajo. Gracias al Can TV, que siempre me abre las puertas. La verdad, pues aquí siempre me siento como en casa. Y bueno, sí, tenía ya un tiempito que no venía. Y es que he estado ocupado promocionando mis nuevos temas musicales, el video. Pero espérate que tú vamos a ir. No, pero espérate. No, pero yo no he dicho el nombre todavía. Nosotros hacemos aquí un procedimiento, pero ya estamos acostumbrados contigo. Que la pregunta mía ahora mismo es, ¿cómo tú lo logras crear tantos videos? ¿Dónde está la mata? ¿Quién es que te patrocina? ¿Cómo es? Porque esto cuesta. No, no, yo, gracias a Dios, yo trabajo solo. A todo lo hago puro esfuerzo. Estoy promocionando este video musical nuevo. Y ahora el 14 de febrero viene otro video musical nuevo también. Estoy trabajando, estoy trabajando, gracias a Dios, Dios me bendice. El video que tú estás entrenando es Te Quiero, ¿verdad? Te Quiero, sí, es el nuevo video musical que está disponible ya en todas las redes sociales. Tú quieres mucho. ¿Y quiénes son los actores y los modelos del video? Cuéntanos. La modelo de Stephanie Varga, una modelo dominicana muy bonita. Ricardo Dalmachi, el primer actor de telenovelas. Y fue producido por Marvin Guzmán G. Marvin. Pero espérate, te quiero. El hombre dice que el alma compone, rompe, escribe, canta. Y organiza premios también. De todo, hago un poco, de todo un poco. Y también tenemos una escuela de actuación con Harry Gainer. A esta mujer no se le va a una. Señores, quiero aprovechar este momento para dar las gracias aquí. Dame aquí en esta cámara. Un segundito, dar las cámaras aquí a nuestro amigo El Niño de la Bachata. Premios Sin Fronteras 2020. A ver, Rodríguez, el Cantebe Show. Programa Destacado del Año. Muchas gracias. Lo comparto con todo mi equipo. Aquí vamos con la pantalla grande. Lo comparto con todas ustedes, chicas, y todo el elenco del Cantebe. Ramón Solís, muchas gracias por ese trabajo. Que sin ustedes, esto no se puede lograr. Es un trabajo de equipo. Y gracias, niños. ¿Cuándo es el otro, entonces? Porque tú haces un evento a cada rato. Demasiado y tan rápido. Cuéntame, niña. No, tenemos algo por ahí en marzo, si Dios permite. No, para mi cumpleaños. Sí. De hecho, estaba de cumpleaños esta semana yo también. Entonces, iba a organizar algo, pero... Felicidades, niños. Gracias, gracias. Felicidades. Gracias. Vamos a cambiártelo de niño ya, porque dime. Demasiado tiempo con el niño, el niño. Cuéntame. Luis, él no crece. Déjalo así. Imagínate. Si es que si no... No, pero que la cara me está cambiando. Uf. No, mi cara está igualita. Baby face siempre. Entonces, niño, sinceramente, te quiero. Gracias, hermano. ¿Cómo viene esa inspiración de este nuevo sencillo? Bueno, de hecho, es una producción completa que va a salir. Se llama Te Quiero, la producción. Es una producción que va a salir ahora, si Dios permite, a finales de este mes. Le voy a tirar el 5 de febrero para mi cumpleaños, pero tuve unos cuantos... Bueno, unos problemitas ahí con el diseñador técnico. ¿Tú tuviste problemas? No, yo no. Con mi diseñador. Entonces, pero no diseñador de ropa. ¿Y por qué no me llamaste? De la producción. ¿Por qué no me llamaste para ayudarte? No, no. Pero es una cura. El niño le hacía de una cura, oíste. Es el tripé, se bufó a cualquiera. Déjame decirte. Sí, con el relajito de niño. A cualquiera se lo meten en un bolsillo. Sí. No, tuvimos unos cuantos problemitas ahí con el diseñador gráfico. Pero gracias a Dios ya tenemos todo listo, Abel. Y si Dios permite, a finales de este mes, a la producción completa. Como te digo, seguimos promocionando a nivel nacional. Y ya pronto internacional. Y en diferentes estados, acá de Estados Unidos. Estamos trabajando bien. Lo importante es que estamos en el cante B hoy. Y nos vas a adelantar. Eso me gusta de un aplauso a las mujeres. Mira, no, no. El hombre sabe buscarse José a lo de él. Él sabe. Sí. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Nos vas a adelantar algo del próximo video? ¿El nombre? ¿Qué pasa es la modelo? Ya el video está grabado. Un video muy bonito que va a salir ahora el 14 de febrero. La canción se llama En peligro de extinción. Cátenle un poquito de eso. En peligro de extinción. De peligro de extinción. Pero con su propia voz. ¡Hola! ¡Sabroso! ¡Adiós, el jefe! Hasta a mí va a decirme el niño. Yo quiero que tú me cantes un chin. Te quiero. Yo sé que tú me haces bien. Espérate, espérate un segundo. El video, el te quiero, vamos a presentar. Ahora mismo en este video, ¿dónde podemos encontrarte? Lo puedo encontrar en todas las redes sociales. A mí como el niño de la bachata, Edwin Mendoza. Con los dos nombres en todas las redes sociales. Y el video musical como el niño de la bachata. Oye, está atracando con ese nombre que es de niño. Preséntame el video. Bueno, este es mi nuevo video musical. Se llama Te Quiero. Y se lo voy a presentar así. Dice que te extraño cada día más. Ahora sí. Vámonos. ¡Llévatela, Ramón! No, pero síguelo. ¡La sigo! ¡Y esto es Ramón! ¡Llévatela! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa verte porque quiero platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido. ¡Llévatela! 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 Que te extraño cada día más. No dejo de pensar en ti, mi amor. Que te extraño todavía más Te quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero Te quiero Te quiero Solo te quiero a ti En este segmento queremos mostrarles a ustedes Hasta donde está llegando el Can TV En una misión especial Señora comunitaria Nuestro segmento médico Nuestro doctor José Sabogal Que anda por Perú Trabajando en la comunidad Bueno la verdad que hay que ser bien dedicado Para llegar al Perú en un avión Y para llegar a socorrer Para brindar el servicio médico Subieron un burro Con una bota aquí Para poder combatir el lodo Para poder servirle a las personas Gratuitamente de corazón Con el corazón El que no vino para servir No sirve para vivir Como dicen Entonces Tú te has ido para Perú también Ayudando Claro que sí Pero él te invitó No bueno Vamos a presentar este segmento No podíamos quedarnos sin nadie Aquí hoy en el Can Así que muchas gracias Muchas bendiciones para usted Doctor José Sabogal Por su misión Por su entrega de dedicación A la humanidad Que hayan más como el Doc Vamos a presentarle Esta gran honra humanitaria De nuestro doctor José Sabogal A continuación ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro segmento semanal Nuestro segmento médico Hoy quiero compartirles La jornada médica Que estamos haciendo En el Perú En la ciudad En el corregimiento de Frías En el municipio de Piura En el norte de Perú Estamos haciendo un servicio A la comunidad Y en nuestra comunidad Está bastante exitosa Y he querido compartirla con ustedes Aquí tenemos Parte de las medicinas Que estamos dispensando Aquí está el pastor Pat Yush De la iglesia Bautista En Bessimania Aquí les vamos a mostrar La parte donde está La registración de los pacientes Que van a ser atendidos Durante el día de hoy Tenemos al profesor y pastor Filadelfio Un saludo a la cámara Y a su esposa Parte de la comunidad De Frías Que van a ser atendidos El día de hoy Aquí está nuestra enfermera Gina Atilano Que en este momento Está tomando El ritmo cardíaco A uno de nuestros pacienticos Del día de hoy En este momento Se hace Servicio de sí Aquí está Ariana A la cámara Ariana Puéstanos a la cámara Ariana es una de nuestras Enfermeras junior Y está aquí Haciendo el proceso De los espécimenes De la química sanguínea En las cuales se chequea La función renal Y también se chequea La hemoglobina Y el hematocrito Y se hacen exámenes También de orina Para mirar Si hay infecciones urinarias O si hay proteínas En la orina Excelente Luego aquí Les presentamos la casa O la casa Es una de nuestras Más Con más experiencia Y es la que está A cargo De las muestras De sangre Que luego van a ser Procesadas Seguimos aquí Con Johnny Que está haciendo El servicio De screening A los pacientes Y luego Les vamos a suministrar También De una de los lentes Para la lectura Aquí tenemos Una de nuestros pacienticos También el día de hoy Diga Hola a la cámara Aquí está Muy bien Y aquí tenemos Parte de la comunidad De la municipalidad De Frías Now you can restore visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568 and get your smile back. Preparo tus impuestos, garantizo tu satisfacción y te represento antes del IRS si fuera necesario. Con Malky, pagarás el mínimo y recibirás el máximo. Y como siempre, Malky dice gracias. 1-888-829-3754. Boruga Producción es publicitaria. Radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca tu empresa. VD Tax and Accounting Service. Dajan Yapay y todo un equipo de expertos están listos para ofrecerles los servicios de taxes personales, taxes corporativos, contabilidad, asesoría financiera empresarial, formación de negocios y payroll, números de E-team, negociaciones con el IRS y además somos contadores públicos certificados en Roll Legend. Contamos con dos sucursales en New Jersey, en el 127 Livingston Avenue, New Brunswick y en el 117 Bloomfield Avenue, Newark. Obtenga su reembolso fácil y rápido. VD Tax and Accounting Service. Teléfono 848-256-8894. Call center las 24 horas, los siete días de la semana. Si quieres lucir bella, radiante y diferente para ese evento especial, ya no busques más y contacta a CG Makeup, maquillaje profesional, porque en CG Makeup tu belleza es lo más importante para nosotros. Haz tu cita con Clara en CG Makeup, llamando al 862-823-1740. CG Makeup, tu mejor opción. De regreso con ustedes, tu revista semanal, Cupido en el Canteve. Ha llegado el momento de ponerle un sello a lo que es este segmento. Tenemos, se puede decir, los afortunados en el amor, que son los ganadores de las boletas, los tickets del concierto de Marisela. Y para eso, señores, para darle consejos a las demás personas que nos están viendo a través, vamos a abrir la pantalla. Así que esta tarde tenemos aquí a Coach de Vida, una persona que es Coach en Vida, experta, dando lecciones de vida. Trinidad de las Rosas, bienvenida. Gracias, Abel. Un placer para mí, como siempre, estar en el Canteve. ¡Wow! Es una grata visita, Trinidad. Acá estamos ansiosos para aprender más acerca de la vida y el amor, porque de eso venimos a hablar hoy. ¿Eso va de la mano? Seguro que sí, eso va de la mano. Trinidad, ¿has logrado unir muchas parejas, muchas personas? Así es. Tengo más de cuatro años trabajando como Coach de Vida y el amor, señores. Uno de los temas más buscados cuando la gente está hablando de buscar un Coach, un asesor. Eso te iba a preguntar. ¿Para ti qué significa ser Coach de Vida y Coach del Amor, así como lo estás llamando? Realmente soy llamada Coach de Vida. Quiere decir que cuando las personas tienen conflictos o cuando quieren lograr algo en su vida que no es tan totalmente claro, vienen donde mí, conversamos y juntos, juntos. Es un trabajo de grupo. Le damos forma para tratar de llevar a esas personas a donde tienen que llegar. Una persona soltera que venga donde usted, en este caso yo soy soltero, no tengo suerte en el amor, ¿qué consejo usted me puede dar a mí? La suerte en el amor, yo le digo que eso no es ni sí ni no. El amor es simplemente amor. Vamos a ver qué es lo que estás buscando, qué es lo que quieres. Mucha gente viene donde mí y me dicen, yo no encuentro el amor. Le digo, ¿qué estás buscando? Ni siquiera te pueden explicar qué es lo que buscan. Lo primero es estar claro y preciso. Dicen que las personas no tenemos lo que queremos porque no sabemos qué queremos. Exactamente, eso es lo más básico. ¿Qué quiero? A mí no me confundan, que lo mío es muy sencillo. Lo mío es sentimiento, que me traten bien y ponen atención y yo soy un espejo y yo te reflejo lo mismo. Sentimiento y que me traten bien. Puede ser... Son dos puntos diferentes, ¿no? Son dos puntos muy diferentes. Puede ser quizás Paquita la del barrio o puede ser un artista de cine. Aprovechando... Ahí vamos, en el desarrollo del programa te seguimos explicando entonces. Es específico. Aprovechando que estamos en el mes del amor y que pues aunque uno no quiera, creamos o no creamos en el amor, uno sale y ve corazones por todos lados. Entonces yo creo que es algo, ¿verdad? Que está como en el subconsciente. ¿Por qué? ¿Qué consejo darías a esas personas que no encuentran a la persona que anilan? ¿O en dónde está? ¿Cuál es el punto? No sé si logres... O sea, pregunta es para ti ya. Vamos a hablar. Sí. Yo también. Lo primero que esa persona... Yo siempre les aconsejo, por favor, clarifica en tu mente qué es lo que quieres, cómo lo quieres. Y de ahí vamos a partir a dónde lo vas a buscar. Pero lo primero es estar totalmente clara de qué es lo que estás buscando. Trinidad de la Rosa, Bride. Yo siento aquí el amor en el aire. Aquí tenemos entre medio todos nosotros dos personas que se miran como de ladito, como contento, feliz. ¿Qué es lo que ustedes están pensando en este momento? A ver, muy feliz. Muy feliz de conocerla, ella. Una persona que es... Pero déjeme, cálmate. No te muevas tanto. No, no, porque yo... No, me va a aflojar así. Está como nervioso. Está nervioso. No, no, no es nervioso que la silla es muy chiquita para mí y es que pusieran otra más grande, tú sabes. Ah, pero me va a aflojar. Entonces estuve acomodándome, estuve que me acomodo y me muevo. Te lo dejo a ustedes, chicas, damas. Las preguntas que vienen, ¿cuál es? Bueno, no, yo es que la verdad conocí al participante anterior que trajo un anillo. Siento que tú traes un mejor regalo, ahí ya lo veremos más adelante. Pero, ¿qué te inspiró para querer luchar por Jacqueline? ¿Y qué consideras tú que tienes mejor que el resto de los participantes? Y por qué hoy, que es el día decisivo, está sentado a la par nuestra y pues casi como... Pero pide el número de teléfono ya, por lo que yo veo, dime. Yo entiendo y ya yo, wow. Tú sabes que primeramente uno, cuando tú vas a conocer a una persona, tú tienes que ver la persona, el sentimiento de la persona, el fondo que tiene, lo que tú vas a ver al fondo. Porque mayormente muchas personas, cuando van a conocer a alguien, atención cámara ya, cuando van a conocer a alguien, siempre mayormente se van porque, ok. Lo físico, lo físico. Lo físico, se ve bien ella, ya se ve bien. Entonces eso nos cuenta. Está linda, le entro. Sí, wow, pero mira, oh Dios mío, no, pero no es así señora. Primero tienen que conocer, conozcan, conozcan, conozcan a fondo. Entonces, la visión. La visión tú la miras porque tú tienes que gustarte a la persona primeramente, pero tú tienes que irte a fondo del sentimiento. Entonces sí, perdón, entonces si Jackie ve toda la ropa, entonces tú la haces caso. No, no, no. Ok, entonces. No, no, a ropa no. Pregunta, una pregunta a Jackie para que haga. Pregunta por allá. Pregunta para Jackie, Jackie, ¿cómo tú te sientes de que esta es la segunda pareja que tú traes? ¿Es lo que tú realmente estabas buscando? ¿Él llena esas expectativas? Ay, qué pregunta. Esta pregunta está fuerte, ¿sabes? Pero estamos aquí en el cante B, llena una parte, sí. Yo creo que él tiene una llave como que mueve para la cabeza, sí, yo creo. Llena una parte. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tiene la mano, la llave? ¿De qué es eso? Orlando Pai de 2018. Wow. Bueno, claro. Un regalo que le traje. ¿Qué eran las expectativas, Jackie? Un regalo que le traje a esa joven hermosa, a una bella dama, con un buen sentimiento. Una mujer sumamente elegante. Y yo sé que me puede corresponder. ¿Qué usted cree? No, yo con una paella. Tiene que decirlo, eso lo va a decir ella. Por favor, pásenme en el micro. Eso fue una sorpresa. Y si ella no acepta, me avisa. Que ni producción sabía, nadie sabía. Aquí yo no traje sorpresa, de repente. Mira, yo estoy convencido que yo tengo dos tickets para ustedes, para ver a Marisela. Y tengo un par de pesos más, cuando se hagan de ahí, para aportarlo. Porque ustedes qué saben. Para la gasolina. Para la gasolina. Si ella decide, estamos montados ya. Y qué espera para ir, ¿no? Vámonos. Ay, vea, a sacar la llave de una vez. El poder de la pilot. Vamos. Esto es lo que se ha llamado, el poder de la pilot. Sí, definitivamente. Pues sí, nosotros nos sentimos felices por lograr unir personas. Y, ¿verdad? La felicidad, señores. Ese es el mayor que vivimos aquí. Que vive el amor. Que vive el amor. Lo único verdadero es el amor. Todos los demás es un espejismo. Yo creo que con esas palabras, este segmento ya ha finalizado. Es decir, que pone que vamos ahora. Para el concierto de Marisela. ¡Ay! Bueno, gozando, señores. Así hemos llegado a la parte final. Muchas gracias, ya lo saben. Continuamos no solamente en febrero. Es el mes del amor. Tiene que ser siempre. ¿Verdad, Trina? Así es. ¡Ramón! ¡Llévatelo! 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 ¡Cafecito! ¡Tu favorito! Te ofrece sándwiches, café, ensalada, catering. Ven y compruébalo. Y ordena de nuestra esquina latina nuestras ricas empanadas, jipe, croquetas y mucho más. De más mangú con los tres golpes. Pregunta por nuestra gran variedad de mofongo. Y nuestro sabroso chimmy El mejor de todo New Jersey Jugos naturales y batidas Servimos desayunos todo el día Y servicio de comida para todo evento Visítalo y lo comprobarás Estamos ubicados en el 303 Norte 8 De Prospe Park, New Jersey O llámanos al 973-782-6975 Y hacemos delivery Cafecito tu favorito ¿Está usted o alguien que usted conoce Teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su showroom no funciona Y usted no sabe a quién llevárselo Y que le hagan un buen trabajo The Prestige Auto Glass es tu solución Tenemos vidrios nuevos y usados Para todo tipo de vehículos Además tenemos servicio a domicilio Reparamos parabrisas, astillados, ventanas Son roof, puertas, latiadas y mucho más En el 642 de la Madison Avenue En Patterson, New Jersey Pregunta por Luis, su propietario The Prestige Auto Glass Now you can restore your smile With just one visit To the office of Dr. David M. Mayer With advanced 3D technology Porcelain crowns and billings Can be completed in a one hour appointment No second visit necessary No gooey impressions Or loose temporaries Thanks to CEREC technology It's incredibly quick and accurate So if you have a broken Badly decayed Or cracked tooth We can restore its beauty And function Call Dr. David M. Mayer's office To schedule your appointment today 973-881-8568 And get your smile back Si quieres lucir bella, radiante y diferente Para ese evento especial Ya no buscas más Y contacta a CG Makeup Maquillaje profesional Porque en CG Makeup Tu belleza es lo más importante para nosotros Haz tu cita con Clara en CG Makeup Llamando al 862-823-1740 CG Makeup Tu mejor opción Bueno, aquí estamos señores vivos Desde la Grandote Paseo, New Jersey A Nice Lounge Elegant Production En el cante B No podía faltar No acta señora para diabéticas El bombón de la salsa Ray Ruiz Aquí la Grandote Paseo, New Jersey Bienvenido mi hermano Ok, por bien Oye muchachito todavía Bienvenido ¿Cómo te sientes? ¿Estás aquí pasando yo el ciclo de todos nosotros? Muy bien Encantado de estar por acá Gracias por la invitación Muy encantado de participar con el público Imagino que debe estar allá afuera Ansioso nosotros Entremos bien Esperemos que pase un buen rato Pues si se puede decir Todavía joven Cubano Desde ayer empezó a sembrar Señores Hemos echado Hace donde el mundo entero Señores Aquí hay personas Lo que son de Perú Puerto Rico Colombia República Dominicana Es decir Que en todos esos éxitos Creo en el amor Que ha sido una de las canciones Que muchas personas Han unido lazos Como este servidor Que les ha dado el posar Ese Rodríguez Hace 17 años me ha pasado Y se fue el tema Que bailaba Es decir Que creo en el amor No me acostumbro Mi media mitad Luna negra Es un sinnúmero de éxito Mucha felicidad De Estados Unidos Tú estás aquí Pero que más Está surgiendo algo nuevo Que se está cocinando Siempre hemos estado grabando Siempre hemos estado Llevándola al público Hay una canción nueva Que se llama Vengo Ojalá que la podamos Digo yo Sacársela al público Y estamos todos los años Haciendo algo nuevo Parece que aquí no ha llegado Bueno vengo Venimos señores Con este tema también Que lo vamos a entrenar aquí En todo New Jersey La noticia Para hacer New Jersey Exclusiva Primicia Pero también Te atreverías A hacer A producir Otro tipo de género Que no sea salsa Yo he participado En algunos featureings O sea Canciones por ejemplo Urbanas En el caso mío Lo he hecho Con una muchacha Que se llama Señorita Dayana No sé si ustedes la conocen Cubana Y hemos Participado Digo yo En ese género No quiere decir Que lo hayamos hecho Hayamos reprimido Como está la música hoy Yo soy salsa Pero como está la música hoy en día Con qué te gustaría grabar Tú eres el género O si no Hay una persona De otro género Que venga también A colaborar contigo Que es salsa Porque Es que tú has rompido En el mundo entero Yo no Yo no tengo Ahora mismo Al 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 es que uno se sienta bien y te haga sentir bien al público. Pero si lo hacemos en salsa, me siento sumamente más cómodo. Así que de nuevo producción, señores, como sencillo, vengo, venimos esta noche rompiendo en el Nice Lounge. Así que el hombre ha preparado para agarrar la tarima, señores, y hacer lo que Dios le dio, ese grandón, lo que es transmitir la energía positiva, la salsa. Así que Luis, muchas gracias. Esperamos, mandamos un saludito a la gente. El Cantebechó, que no nos lo pierdan. El Cantebechó, bueno, un saludo muy especial para... imagino que debe ser toda esta área del lado de acá. Quiero saludarlos a partir de este programa, de este momento, en el Nice Lounge y decirles que los quiero siempre. Es decir que gracias Luis y para mi información El Cantebechó, a nivel de Costa Cosa de Estados Unidos, Puerto Rico, Latinoamérica y Europa. Y con el grande Rey, muy gracias. Yo digo Ramón Víctor, entonces llévatelo, Ramón Víctor. Llévatelo, China. Dice... Mirando cosas... No hay que ver el poder, no hay que ver el poder, no hay que ver el poder, no hay que ver el poder. No hay que ver el poder, no hay que ver el poder, no hay que ver el poder. Eran solo unas simias, era mi letra, que estaba dedicado a la mujer que amó. Sus versos eran tristes y malagrados, pero era muy reflejo. Quiero ver que los años, los años más terribles que me han pasado, y mientras yo seguía, ay, dame el llanto. Ángel, no me acostumbro, no, no me acostumbro, todavía. Al despertar, amor, tiemblo de miedo, al descubrir el sol, estaba en mis sueños. No, no, no me acostumbro, no, no me acostumbro, quise mil cosas para comenzar de nuevo. Dejen y frecuentan a amigos en común, pero a ver, aunque estoy presa en aquel tiempo. Mirando cosas viejas, ayer un profundo, en ella se veía, tomando mis ojos, quisiera aceptarlos y sentir lo mismo. Después de tanto tiempo, hoy pido poco, nada más no me acostumbro. Todavía al acostarme la recuerdo. Eso es sabroso, de esta forma nos pedimos a nivel de ritmo, de típico, mi hermano, fama VIP. Viste, esto es tu payola, mi pana. Que tú te ves carejalito, pero cuando estás disfrazada como de diablita, es decir que sí, señores. Estoy pensando en el amor. No, porque el amor tiene que ver con el fuego, la pasión, la llama. No, en eso sí. Dime, ¿cómo tú te vas a tirar como un mar de frío o algo así? Así, ¿no? Dime, si tú quieres picar ahí, dime, ya. Dime, dime. Entonces, se te está pegando, ¿no? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¡Pura vida! Ah, está bien. Sí que de esta forma, señores, llegamos ya a la parte final, pero ¿cómo tú lo has pasado? Increíble, siempre acá en el Can TV Show. La verdad es que estuvimos con unos invitados de lujo, súper completo, cada segmento. ¿Qué más? Parece que me salió una mano y como que te apretó y llegué. Se me salió demasiado la alegría, Dios. Pues sí, así se pasa aquí semana tras semana, ya lo saben nuestras redes sociales. El Can TV Show. Un programa alegre, sano, divertido. Para todas las familias. Tienes que sintonizarnos a través de la señal que nos une, Super Canal Caribe, todos los domingos. Por el Super Canal 33. Te voy a comprar un reloj. De a las 12, aquí en Estados Unidos. Una, República Dominicana. Centro, Sudamérica y Europa. Puerto Rico, ya lo saben, a las 1 de la tarde. Es decir que, ¿de dónde vamos ahora? A celebrar el concierto. Bueno, está bien, entonces. El concierto, celebrar el amor. Espérame allá, entonces. Ya tú sabes. Vamos de poquito bailando. Por eso el niño de la bachata también, por ahí. Está, bueno, un tipo con una guagua de esas, no sé, de una llavecita ahí. Yo no sé, pero a mí ese programa, si va a terminar con un carro así, yo quiero participar en el próximo. ¿Oh, sí? Fainot. Ya ustedes escucharon, señores. Esta vaina es por dinero top. Ahora sí, Ramón. Llévatelo. 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 Llévatelo.